La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 20 de mayo del 2022, viernes de la quinta semana de Pascua, feria, salterio correspondiente al viernes de la primera semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Quédate con nosotros. La noche está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día, si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros. La mesa está servida. Caliente el pan y envejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres, si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo, y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro, y al sol abrirse paso por tu frente. Que el viento de la noche no apague el fuego vivo, que nos dejó tu paso en la mañana. Arroja en nuestras manos tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu, y limpia en lo más hondo del corazón del hombre, tu imagen empañada por la culpa. Cristo se hizo pobre por nosotros para enriquecernos. Aleluya. Antífona del Salmo 40. Oración de un enfermo. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. En el día asiago lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el hecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor ten misericordia, sáname porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor, a ver si se muere y se acaba su apellido. El que viene a verme, habla con fingimiento, disimula su mala intención, y cuando sale afuera, la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros, padece un mal sin remedio, se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí, haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto, conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cristo se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos. Aleluya. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Aleluya. Antífona del Salmo 45. Dios, refugio y fortaleza de su pueblo. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas. Que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan. Los reyes se rebelan. Pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor. Las maravillas que hacen la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos. Quiebra las lanzas. Prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios. Más alto que los pueblos. Más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Aleluya. Cantaré al Señor sublime es su victoria. Aleluya. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 15. Himno de adoración. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos. Oh, Rey de los siglos. Quien no temerá, Señor, y glorificará tu nombre. Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Aleluya. Lectura breve. De la carta a los hebreos, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Cristo, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna. Proclamado por Dios, sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Aleluya. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¡Aleluya! Pereces, invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y dígamosle, Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Te rogamos, Señor, por los ministros de tu iglesia, que al partir con sus hermanos el pan de vida, encuentren también ellos en el pan que distribuyen, su alimento y fortaleza. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Te pedimos por todo el pueblo cristiano, que ande, Señor, como pide la vocación a la que has sido convocado, y se esfuerce en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Te pedimos por los que rigen los destinos de las naciones, que cumplan su misión con espíritu de justicia y con amor, para que haya paz y concordia entre los pueblos. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Señor, que podamos celebrar tu santa resurrección con tus ángeles y tus santos, y que nuestros hermanos difuntos, que encomendamos a tu bondad, se alegren también en tu reino. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir ¡Pater Nostra! Pater Nostra, quies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum, da novis odie, ed imiten novis debita nostra, sicut en nos dimitimus, debitoribus nostris, etnenos in ducas intentationem, sed liberanos amalo. Amén. Oremos. Danos Señor una plena vivencia del misterio pascual, para que la alegría que experimentamos en estas fiestas sea siempre nuestra fuerza y nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.